A ver, Bizarrap Session 50, en el canal, como no le vamos a reaccionar, chad, pero es que no es con, es con Duki, es que esta Bizarrap Session es tan histórica, ha sido tan esperado por todos durante tanto tiempo, hermano, se viene, se viene, y se viene. Hey yo, what up mi gente, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Labadome, el valenciano, como estáis, preciosos, preciosas, Bizarrap, es que no, no voy a hacer más, no, tal, porque no sé qué, vamos a reaccionar ya directamente. 3, 2, 1, si digo quinto, ustedes dicen escalón, Dios, ya como ha empezado, remember, al quinto escalón, bro. El milagro de Sandra y de Guille nació el 24 de junio, entiendo que son sus pas, y, tío, Dios, se viene, se viene, ha empezado muy bien, bro, ha empezado muy bien. Un guerrero que piensa ganarle la vida a los puños, me fui pa' la calle metido en el rap y dejé los estudios. Me fui pa' la calle metido en el rap y dejé los estudios, es que ya, bro, es que como va a, pua, como va a romper esto, hermano. Y encontré sentido en mi vida cuando me metí en un estudio, y pegué mi primera canción y aunque no tenía plata me creí millonario. Me metí, dejé los estudios y me metí al estudio, algo así, y escribí mi primera canción, pegué, y aunque no tenía plata me creí millonario. ¡Dios! ¡Dios! ¿Cómo ha empezado? ¿Cómo ha empezado Duque ahora? ¿Cómo ha empezado, chat? ¿Cómo ha empezado esto, hermano? ¿Qué frasotes? ¡Qué bonito, hermano! ¡Qué bonito! Muy remember, chat, muy remember. Y te hablo de nosotros, que no fui yo solo, ya erao para modo diablo. Alice y Aleo, sepan que lo quiero, pienso en ustedes a diario, pase por el infierno, y de salir cuando lo creí necesario, y al final no caí, y me volví más fuerte para la sorpresa de varios. Mi vida parece muy fácil, la entera el toco de un extraño, pero la presión se vuelve más grande y la miedo toma más tamaño, una carrera que mantuvo en el tiempo más de cinco años. Empezamos tocando pa' 30 personas y ahora te llenamos el estadio. ¡Gota dentro de mi vaso! ¡Dios! Ya está, me voy. Saludo, paneo, papista, que los extraño. ¡Dios! ¡Qué chat, 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 chat! ¡No, no, Duque, no! ¡Hermano, Visa! ¡No, por favor! ¡La Virgen del Amor Hermoso! ¡Qué abuso, tío! ¡Por Dios! ¡Por Dios, qué temazo, bro! ¡Qué locura de tema, hermano! ¡Qué bien ha empezado, bro! ¡Un poquito remember goteo, bro! ¡Me cae ahí un remember goteo, nice, bro! ¡Dios! Siento que todos me juzgan cuando doy un paso Hablan como si no conocieran el fracaso Muchos se rinden pero no es el caso De sola a sola entrenando los flu, mejorando las barras, dejando la vida Doy paso gigante y la huella es tan grande que nada la borra y nadie las olvida Mi gente es humilde, sabe de familia, no te va a negar un plato de comida Mi gente es humilde, sabe de familia, no te va a negar un plato de comida ¡Dios! ¡Dios! Vaya, vaya locura de bizarrap, tío Vaya locura de bizarrap, bro Vaya Dios Espera Darío ¡Dios! 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 Escucha, escucha esto Mis palabras La vida me pegó de frente igual me levanté Y la tengo entre las cuerdas, tío Que, chat, es que Es que no, o sea, no tenía O sea, Dios Es que no sabía que iba a pasar aquí, ¿me entiendes? He evitado comerme un spoiler, ha salido ya hace un par de horas No he utilizado, os lo prometo, es real Para hacer la reacción Para no escuchar ni un ritmo, no he utilizado Instagram No he usado nada, en plan, no quería comerme nada No me esperaba absolutamente En plan, no tenía ningún sentido, no sabía que iba a pasar Esto supera las expectativas De cualquiera por 100.000 Bizarra lo ha vuelto a hacer Aquí el duco, bro, hermano Qué god, bro Qué god, hermano Qué god, bro Hablan como si no conocieran el fracaso Muchos se rinden Pero no es el caso Hablan como si no conocieran el fracaso Muchos se rinden Pero no es el caso Me flipa el estribillo Cómo baja y la instrumental Hermano, de verdad Esto es un abuso, mi niño ¿Me entiendes? Esto es abusar O sea, esto es abusar, bro Literal, esto es abusar Con todas las palabras Abusar, bro Yo salí a buscar, mami, no lo pedí El líder es más fuerte Habla de mí Le mando a la bandera Rest in peace Peace hizo el gol Yo lo asistí Voy a la botella, caí con mi team El resto quieto como maniquí Si hablan de los míos Hablan de Lely Si hablan de Trata No hablando de mí Mi vida, una peli Mi grupo, el elenco Yo no soy bueno Yo tengo talento Yo que bien vestido Y te robo el evento Lo salgo del área Me creó Shevchenko Las 5.12 Me tiene asintiendo más Me voy, pa Me voy Dios mío Qué locura de sesión, bro O sea, qué locura Qué locura de Qué locura de putísima sesión, tío Qué locura de putísima sesión, bro No, tío No tiene sentido, hermano, esto No tiene Vamos a retroceder un poquito Vamos a gozarla un poquito otra vez esto Y le mando a la bandera Rest in peace Peace hizo el gol Yo lo asistí Voy a la botella, caí con mi team El resto quieto como maniquí Si hablan de los míos Se hablan de Lely Si hablan de Trata No hablando de mí Mi vida, una peli Mi grupo, el elenco Yo no soy bueno Yo tengo talento Yo que bien vestido Y te robo el evento Lo salgo del área Yo me creo Shepchenko Las 5.12 Me tiene sintiéndome Sonic al lado mío Quedaron lentos Duco Duco, chaval Chat, chat Qué temazo, hermano Chat, qué temazo No me esperaba esto para nada Para nada Para nada O sea, no me esperaba esto para nada, chat Pero literalmente para nada Vaya abuso O sea, una Vizarrap Session Que se lleva años Literalmente hablando Esta Vizarrap Session Que tenía unas expectativas puestas Esto ha superado las expectativas O sea, las expectativas que tenía Este tema chat O sea, no son normales Creo que es la Vizarrap Session Que más expectativas ha tenido la historia Y creo que vaya a tener Qué abuso Duque Qué abuso Duque, hermano Qué abuso Duque, bro De verdad Si quieren ver a Dios Yo se los presento En la espalda La bandera Argentina Con las zapas En modo deportivo Voy a seguir rapeando Mami de por vida Sabía que me iba a mantener Real de los míos Si no me perdía Cumplí mi misión de rapero Le compré a mamá La casa que quería Es el Duque Y un no Es el Duque Y un no Argentina en la casa Argentina, pa Argentina, pa Aguanta, Argentina Aguanta, Duque Aguante, Viza Aguante la madre Que os paría a todos, hermano Dios Dios, chaval Dios Dios Qué locura Qué locura Qué locura Estoy ahora mismo En éxtasis soñado ¿Me entiendes? O sea Sin sentido Sin sentido, chad Sin sentido, chad No diablo está en la casa Ya supiste, mami Cada vez más fuerte Cada vez más fuerte Después de tantos años Yo no le diría suerte Cada vez más fuerte Cada vez más fuerte Después de tantos años Yo no le diría suerte Dios Es un rap Es un rap Dios Dios La primera vez La primera vez que la escucho La reacción en vivo O sea, aquí O sea, he flipado Simplemente la primera vez Me la he gozado O sea, no puedo decirte más Hermano O sea, es una locura Qué gozada, hermano Qué gozada, de verdad En serio Qué locura Hasta aquí la reacción Si te ha gustado Dejate un like Y suscríbete Sobre todo Suscríbete Para apoyar el canal Por supuesto Nos vemos en un próximo vídeo Que llevan la vida con música Que es lo más bonito que tenemos Yo soy Lavadome El Valenciano Qué puta locura, hermano Qué puta locura Os quiero Un Sarapat Argentina Aguante Argentina Aguante Duki Aguante Viza Aguante Lavadome Os amo, hermano Un besazo Aguante